Había vivido la noche más larga. Desde que desperté a las 5 de la mañana, sabía que ese día marcaría mi vida y al mismo tiempo la de millones de personas más. No sabía si el final de la noche abría en mi cara una sonrisa o una lágrima. Lo que sí sabía es que acababa de vivir un viaje increíble. Al lado de mujeres y hombres libres, habíamos cambiado para siempre la política en Jalisco. Terminaba un recorrido agotador. Durante tres meses había visitado todos los rincones del Estado, conocido de cerca los problemas y los sueños de la gente. Había levantado la voz con todas mis fuerzas. Había desafiado sin miedo al viejo régimen. Había llenado plazas públicas que retumbaron con mis palabras. Y con la misma intensidad, había defendido mis ideales en escenarios desolados. Durante tres meses fui testigo de primera fila de cómo iniciaba la construcción de un gran movimiento social. Los miedos que me anulaban la vista antes de iniciar la campaña fueron desapareciendo conforme sentía que me iba ganando el respeto de los jaliscienses. Por eso, cuando llegó el día, el cansancio me pesaba como una loza. Pero una fuerza extraña hacía que solo pensara en que íbamos a ganar. Los resultados fueron llegando poco a poco. Era difícil de creerlo. Habíamos arrasado en la ciudad. Pero en el interior del Estado, pagamos el costo de no tener una estructura para defender el voto. Eran las nueve de la noche. Había pedido ya que me dejaran solo. Nuestro pronóstico se había cumplido. Teníamos más de un millón cien mil votos. Y con eso, le ganábamos al PRI. Creí de verdad que lo habíamos logrado. Pero nos faltaba sumar los votos del Partido Verde Ecologista. Los aliados del sistema. Y esos votos lo cambiaron todo. Cuando trataba de cerrar los ojos después de las cuatro de la mañana, pensaba en muchas cosas. Veía la cara de la gente que, llorando horas antes, me decían que había sido un honor luchar juntos. Repasaba los comentarios de varios comunicadores que rápidamente se habían puesto de tapete para legitimar la victoria del PRI. Imaginaba a mis adversarios festejando y pensando que ya habían acabado con nosotros. Pensaba también los días difíciles que enfrentaría Jalisco, gobernado por la banalidad y la voracidad. Pero al final de la noche, la pregunta que me había hecho temprano tuvo una respuesta contundente. En mi cara, antes de dormir, había una sonrisa. No ganamos la elección, es cierto, pero ganamos algo más valioso. Autoridad moral. No solo no nos habían destruido, sino que ese día había marcado un nuevo comienzo. La historia de este movimiento apenas iniciaba. Y yo le agradecí a Dios el haberme permitido ser parte de esta historia. Y yo le agradecí a Dios La elección de 2015 marcaba la definición de si Enrique Alfaro iba a ser capaz de romper el bipartidismo. Dos años y medio esperando después de la elección de 2012. Tenía muchas ganas de que empezara. Lo que más recuerdo es que estaba muy ansioso para echar a andar todo lo que habíamos construido durante esos dos años y medio que después del 2012 nos sirvieron para reforzar nuestro movimiento y consolidar nuestro proyecto. Cuando los adversarios de este proyecto entendieron que iba a jugar Guadalajara, por supuesto dijeron aquí los podemos detener. Tenemos herramientas, tenemos mecanismos, tenemos estructuras de poder, tenemos el dinero suficiente desde el gobierno del Estado para poder descarrilar un proyecto de gobierno en un escenario tan complejo como el que vivía en ese momento en Guadalajara. Una campaña que llegó a extremos que no son positivos para la democracia porque los adversarios de Alfaro entendían que la mejor forma de evitar que en un futuro pudiera llegar la gubernatura era cortar de golpe con sus aspiraciones y ganar la presidencia municipal. Lo van a acusar de ratero, lo van a acusar de corrupto, pero hasta el día de hoy no le han probado nada. Y va a volver a pasar lo mismo, van a venir las denuncias, van a entrar la PGR y ya que pasan las elecciones al año van a decir oye señor delito Alfaro, disculpe, es que no era usted, la verdad es que usted era una persona inocente. Todo el ruido que había, los ataques, la guerra sucia, todo lo que quisieron hacer y nuestros adversarios pues pasaban a un segundo plano porque tú sentías la fuerza de la gente. Hicimos un diseño de la campaña a ras de tierra, dijimos va a ser una campaña sin producción, una campaña de mucho contacto con la gente, quiero visitar la mayor cantidad de colonias posibles. La respuesta en las colonias a mí me sorprendía, estaban siempre llenos los eventos y nosotros no llevábamos ni conjuntos musicales, ni regalos, lo que había eran sillas y un micrófono. A ver, levanten la mano las mujeres y los hombres libres. Por eso nos tienen tanto miedo. Esta es la fuerza del movimiento, la fuerza del movimiento solo ustedes. Este 7 de junio del 2015 se celebraron las votaciones para la selección de representantes en el Estado de Jalisco. Desde las 8 de la mañana más de 9.000 casillas fueron instaladas en diferentes puntos del Estado. Los datos que nosotros tenemos son favorables, nos favorecen en Zapopan, nos favorece en Guadalajara, nos favorece Tlaquepaque. No hubo un solo día en el que yo dijera híjole, a ver si no me gano. Al contrario, sentía que les íbamos a poner el baile de su vida. Estaba con mis hijas y me habló Hugo Luna para decirme, oye, pues le pasaba la encuesta de salida y la encuesta de salida dice que ganamos 2 a 1. Yo le dije, ay no chicas, ¿cómo 2 a 1? Es mucho, a ver, chequenla, no puede ser. Los datos que hasta en este momento nosotros tenemos en el caso exclusivo de Guadalajara no nos es favorable el resultado. La gente tomó una decisión y nosotros tenemos que respetar la decisión de la gente. Por supuesto que confiábamos que iba a ganar, ¿no? Pero no con esos resultados. Pero lo que no sabía era todo lo que había pasado en el resto de los municipios. Yo sabía de Guadalajara. Por primera vez el Partido Naranja arrasa en el proceso electoral arrebatándole al PRI el poder en los municipios más importantes para la entidad. Simpatizantes del Movimiento Ciudadano empezaron a expandirse en torno a la glorieta de la Minerva. Pero desde el siguiente minuto sabía que lo que seguía era el mayor desafío, mayor, mucho mayor que cualquier contienda electoral. Gracias. 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 Gracias.